Hola, muy buenas queridos suscriptores Aquí estamos como cada martes a las 6 de la tarde Con este nuevo Tuneando en 2.0 Y hoy traigo La Radloader Que posiblemente el coche más cutre De todo el juego, bueno no, hay coches cutres Pero la Radloader es, podemos decir que es el coche basurero ¿No? El que coge toda la basura Y se lo lleva O no, es de todas a ver Pero si, yo creo que si es el coche basurero De los barrios bajos, aquí donde vais Como veis, llevamos ahí palés, llevamos madera Un bidón, que no sabemos que lleva A lo mejor tiene un muerto el bidón ese, que es muy posible Así que me habéis pedido muchos en los comentarios Que tunee la Radloader, así que he dicho Oye, pues si me lo pedís, habrá que tunearlo ¿No? Habrá que tunearlo, digo yo Bien, pues vamos a meternos en los Santos Custom, ya sabéis Patrocinador oficial de la serie Tuneando en 2.0 Aunque los estoy patrocinando un montón Y ni siquiera, luego me cobran por las cosas Es increíble, es increíble Pero bueno, vamos a ver Que podemos hacer a este coche, a este vehículo Es un vehículo bastante, bastante Curioso, porque se le pueden hacer Bastantes modificaciones Y puede quedar algo completamente Distinto a lo que es, ¿vale? Puede quedar muy guapo Partiendo de una mierda que es ¿Vale? Partiendo de una mierda puede quedar muy guapo Si vamos a empezar poniéndole una mejora del 100% En el blindaje Vamos a ponerle unos frenos de carreras Aunque me da que pocas carreras Vamos a hacer con la Radloader Pero oye, eh Alguna lo mismo cae Bien, vamos a ponerle una mejora del motor De nivel 4 Le vamos a poner Eh, compartimento del motor Esta es una de las modificaciones que tiene V8 cromado ¿Lo tenéis? ¿Vale? Esto es normal La cara en rebel mierda Y luego este se lo pones así Cromado, ¿vale? Y fijaros como queda, eh Queda pues, oye Es otra cosita, ¿no? Es otra cosita No tiene tanta mierda y óxido Como esta Que está, está oxidadísima Vamos a poner los tubos de escape Le vamos a poner Uh, el escape lateral está bien Pero le voy a poner el escape este Por los laterales Así, parece que tiene como unos bigotes Y le voy a dejar eso Porque, porque yo a veces Me dejo bigote también Entonces he decidido Ponerlo un poquito también Que vaya conmigo, ¿no? Aunque ahora no tengo bigote, ¿no? A ver No Ahora me, estoy medio afeitado ¿Sabes? Yo es que me medio afeito Nunca me afeito completamente Solo me medio afeito Me da pereza Afeitarme completamente Y además lo hago ¿Sabéis con qué me afeito? Con, con Con una maquinilla de cortar el pelo La pongo al cero y me afeito Sí, soy un temerario Pero es que me da una pereza Afeitarme con la espuma Y con la cuchilla Que alucináis Pero bueno, vamos a ponerles No sé por qué os cuento esto ¿Sabes? Es que me apetece hablar Me apetece hablar y me pongo a hablar Bien, vamos a ponerle Vamos al lío ¿Vale? El escape ya se lo hemos puesto Explosivos no le vamos a poner Lógicamente Vamos a ver los guardabarros que tenemos Tenemos Quitar protectores O protectores estilo bici Le vamos a poner unos protectores estilo bici Que no tiene mucho sentido Pero que no queda nada, nada mal Vamos a ponerle sin calandra frontal ¿Vale? Esta es la calandra Así que nosotros se la vamos a quitar Para que se vea el motor cromado este Que le hemos puesto anteriormente Así que se la vamos a quitar Le vamos a poner un capó Vamos a ver Le podemos quitar el capó Lo que pasa que con el capó quitado No sé, queda como muy No sé, como que le falta algo Queda como feo, ¿no? Feo podríamos decir Así que Le vamos a poner una toma de aire triple Sin capó Es que no me gusta sin capó Le voy a poner una toma de aire triple Con capó ¿Vale? Toma de aire triple con capó Vamos a dejarle el capó Porque si no Es como si estuviera roto este coche Es como si estuviera partido Vamos a ponerle unas luces Le vamos a poner los faros de xenon Y luego los kits de neón Pero los kits de neón Lo haremos luego Si no se me olvida, por favor Luego los kits de neón Que siempre la cago Siempre se me olvida ponerle los kits de neón Siempre Bien, vamos a ponerle una pintura Vamos a poner un color principal ¿Pintura? Bueno, pintura Luego se la ponemos Vamos a poner la suspensión Vamos a rebajársela A tope de power Vamos a ponerle una transmisión de carreras también Vamos a ver la caja Que las cajas también Esta caja también La podemos dejar con toda la mierda Pero también podemos quitarle la mierda Y dejarle pues algo normal ¿Sabes? Algo normalito Entonces vamos a ver ¿Qué podemos dejarle? ¿Cómo os gusta? No sé cómo os gusta Porque no podéis decírmelo Entonces lo voy a hacer más o menos Como a mí más me guste Como le he puesto la parte delantera A lo de la bici Creo que sería justo Dejárselo en la trasera también Toda la mierda esta No se la quiero dejar Las ruedas pinchadas esas que lleva No se las voy a dejar Pero sí voy a dejarle Una caja recortada por ejemplo Y no le voy a dejar puesto En la parte de atrás Las estas estilo bici ¿Vale? Le vamos a dejar la caja recortada Podría haberle dejado esta ¿Vale? Pero no me gusta Le voy a dejar así Sin Sin lo que sería el guardabarros Trasero ¿Vale? Vamos a ver El turbo Le vamos a poner tuneado Ruedas luego se lo ponemos Ventanillas Se las vamos a poner de limusina Para que no se nos vea Hacer guarraridas dentro del coche Pues con este coche se liga Con la Rallwader Este es un coche para ligar A ti las titis Te ven en este coche Y se les hace el chumino agua Porque Porque les encanta Les encanta Vamos a ponerle Vamos a ver Vamos a ponerle entonces Nos vamos a ir a la pintura Que ya es lo que nos toca Ponerle una pintura Los kits de neón Todavía lo estoy pensando ¿Vale? Para que no se me olviden Le vamos a poner el color principal Le vamos a poner un mate Esta vez voy a utilizar un mate Porque si ¿Vale? Un mate Un mate así Tal cual No, no me gusta el mate Lo siento mucho Le vamos a poner un metalizado Y le voy a poner un metalizado Bastante Algún color que no hayamos utilizado Ningún tuneando en 2.0 ¿Vale? Algo que no hayamos utilizado Nunca ¿Vale? Que es El verde No se si un verde chillón Le hemos utilizado mucho Pero creo que el azul Es uno de los colores Que he utilizado muy poco Muy poco creo ¿Vale? Así que voy a ponerla Un azul Así sin más Y luego voy a intentar ponerla A ver si puedo No, no voy a poder No voy a poder No voy a poder ¿Vale? Porque no le podemos poner Nacarados a esto ¿Vale? Así que Lo voy a tener que dejar en un azul Y es un azul Que tampoco me hace mucha gracia La verdad Todo hay que decirlo Es un azul que no me hace mucha gracia Voy a ver los metálicos Como quedan Vamos a ver Metálico 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 ¿De qué color Le podemos poner un metálico? ¿Cómo me concentro en los colores? ¿Eh? Para luego cagarla Porque luego soy una puta mierda Pero Pero Luego diréis que no me concentro Estaba tocando los colores Y solo hay Cinco colores Y yo bajando 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 Mientras miraba El coche Y bajando como un subnormal Cuando solo tengo cinco colores En metálico Tócate los huevos Metalizado Vamos al metalizado Y a tomar por saco Solo se puede poner un color Así que creo que le voy a poner Un color Negro Va a ser la furgoneta negra Está clarísimo No Es que no puede llevar Bueno el amarillo El amarillo es chillón Un amarillo es chillón Así amarillo Porque el de carreras Como es Más chillón todavía Pues el de carreras Vamos a poner un amarillo De carreras A tope de power Vale Pues esta va siendo nuestra Radloader Hasta ahora Lo que llamamos hasta ahora Vamos a ponerle Los kits de neón Que luego se me olvida Vale Le vamos a poner los kits de neón Diseño del neón Se lo vamos a poner por todos los lados Y lógicamente Le vamos a poner Amarillo Vale El color del neón En amarillo Vale ¿Veis? Amarillo Va a ser nuestra furgoneta amarilla Como tengo un tractor amarillo No se si muchos sabéis Los que sabéis españoles Seguramente si habéis escuchado Esa canción La del tractor amarillo No se si todos lo habéis escuchado Si os sabéis la del tractor amarillo Ponedmelo en los comentarios Que es muy importante Muy importante Y luego Vamos a ponerle ahora Lo que serían Las ruedas Vale Vamos a ver que tipo de ruedas Podemos ponerle Tenemos las ruedas Tipos de ruedas Tipos de ruedas Le vamos a poner las ruedas De todo camino Vale Porque Podríamos decir que esto es un todo camino Madre mía Que ruedas Más chungas Creo que no he utilizado nunca Las ruedas de todo camino O las he utilizado poquísimo Pero miraros que llantas Como tira de llantas Le voy a poner A ver Estas Las Sunrise Creo que se llaman Bien Y le vamos a poner un color De las llantas Le vamos a poner un color Como ya le hemos puesto amarillo No le voy a poner un amarillo En las llantas Pues si no va a ser demasiado amarillo Voy a poner algún color Que contraste con el amarillo Que quede bien Como puede ser un rojo ¿No? Un rojo por aquí Un rojo Como ejemplo Este rojo Perfecto Ya la tenemos ahí Accesorios para las ruedas Pues ya sabéis Neumáticos Antibalas Y humo amarillo Lógicamente Humo amarillo ¿Vale? Porque es amarilla Entonces habrá que ponerle un humo amarillo Digo yo Bueno es que el color Si hubiera tenido dos colores Pues se lo podría haber hecho más cositas Pero bueno Yo así es como a mi me gusta La Karin Rebel A vosotros os gustará A lo mejor sin capó O etcétera Pero a mi es así Como me gusta la Karin Rebel ¿Vale? Con los tubos delante Con el El motor triple este Que le hemos puesto Lo cromado Tal Pues parece otra cosa Fijaros como ha entrado Y fijaros como ha salido Atentos Porque entraba siendo un coche de mierda Y ha salido siendo un coche de mierda Pero con un estilo ¿Vale? Coche de mierda con estilo Fijaros como corre nuestra Karin Rebel La Karin Rebel Digo ¿Sabes? Y es la Rando Adel Pero bueno Ya no sé Me he chocado Bien Es un coche que no corre mucho Tengo que decirlo No corre No corre No le podéis pedir mucho Y además Se va bastante en las curvas Pero oye Es una Mira, mira No gira No gira No gira No quiere girar No quiere girar Bueno pues ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Si os ha gustado Ponerme Fargan Last Cagado Seguido del coche que queréis que tuneen El siguiente tuneando En 2.0 Y vamos a hacer nuestro salto mortal De la muerte ¿Vale? Uh Casi consigo Entrar dentro del este Creo que Creo que De todos los Mira ¿No la queríais sin capo? Ojalá Ya la tenéis Sin capo Encima se puede tunear Mientras vas conduciendo Es increíble Encima la voy tuneando A medida que conduzco Y salgo por la calle Bueno Así sería como quedaría sin capo Solo que yo se la puedo ver con capo Pero ha volado el capo Ha volado por la arbolada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pues no dudéis en darle like Favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Un placer Estar con vosotros En esta serie Más personal Que tenemos entre nosotros Una serie que tiene ahí El canal En la que participáis mucho Pues aprovecho ya Para preguntaros Que tal el fin de semana Que tal lo habéis pasado Que habéis hecho Y si os lo habéis pasado bien Me encanta Porque me encanta Gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!